Hola Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. Mi nombre es Sebastián Montenegro del Programa de Negocios Internacionales. Y yo soy Wilinton Mora, estudiante del Programa de Contabilidad Pública. Y juntos queremos ser tus representantes. Nuestras propuestas van a enfocar el mejoramiento continuo, espacios académicos, formación y capacitación para nuestros emprendedores. También queremos crear nuestra Semana de Empresariales para así desarrollar diferentes espacios, tanto culturales, diversos y deportivos, y así tener en cuenta la salud mental y física de nuestros estudiantes. Te invitamos este 25 de Octubre a votar por el 02.